Hola, paso por aquí con una reflexión sobre periodismo en tiempos de incertidumbre, que son los que se están enfrentando en este momento a lo largo y ancho del planeta, en un momento de crisis de la democracia. Recuerden ustedes que el periodismo es uno de los pilares que sostiene la democracia y por eso tan importante que colectivamente como sociedad defendamos el buen periodismo y defendamos la libertad de prensa. Recordemos que uno de los desafíos que enfrenta hoy la humanidad es el desafío de la desinformación. En el Foro Económico de Davos lo ponían como uno de los grandes retos mundiales al lado del cambio climático. La desinformación que está teniendo un impacto muy grande en los procesos democráticos a lo largo y ancho del planeta. Este año 2024 es un año de elecciones en buena parte del planeta y la desinformación está jugando tristemente un papel muy, muy importante. Por eso el buen periodismo, el periodismo que ayuda a comprender lo que pasa, que busca la verdad, que da contexto, que confirma, se requiere más que nunca. En este mar de información y de desinformación se requiere la luz del buen periodismo para ayudar a entender, para ayudar a decantar. También en este escenario de crisis de la democracia, en donde proliferan los pensamientos fundamentalistas que niegan el pensamiento contrario, que niegan la existencia o el derecho a la existencia de quienes piensan distinto, se requiere del buen periodismo. Que aporte diversidad de voces, diversidad de fuentes, verificación, para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Hay mucha propaganda, hay mucha información con una sola fuente, hay muchas fuentes que tienen directamente sus medios de información. Es lo que ha permitido la era digital, que es bueno porque hay una democratización del acceso a la información y una democratización de la posibilidad de informar. Pero al mismo tiempo también tiene el riesgo de que solamente se informe con un punto de vista, con una mirada y falte un poco la mirada más global que puede dar el periodismo. El periodismo entonces ayuda a entender, el periodismo debe confirmar, debe contrastar fuentes, debe dar diversidad de miradas sobre los hechos y con esto contribuimos a evitar ese pensamiento fanático y fundamentalista que solamente cree que hay una verdad posible y que los demás pensamientos o las demás ideas u opiniones no tienen derecho a existir. El periodismo se requiere más que nunca y necesitamos del periodismo que se hace con seriedad, con responsabilidad, con rigor ético. Recordemos que la ética nos llama a no mentir deliberadamente, nos llama a confirmar todo aquello que vamos a publicar, nos llama a contrastar fuentes, a buscar la contraparte de aquello que vamos a contar y nos lleva a dudar de toda información que nos llega y que nos filtra. El ejercicio del buen periodismo es una duda constante, es un aprendizaje constante, es un estar aprendiendo todo el tiempo, no sentir que nos las sabemos todas, es aprender permanentemente de las nuevas herramientas que tenemos para informar, pero siempre recordando cuál es la esencia de ese buen periodismo. Es mi mensaje para estos días en tiempos de incertidumbre, recuerden que también aquí tenemos el kit ético de emergencia para periodistas que nos sobra verlo de vez en cuando. Y sea el momento también para agradecer a los cientos de colegas que hacen bien la tarea, algunos de manera muy silenciosa, haciendo la tarea como hormiguita, yendo allí a terreno, buscando la información, decantando, confirmando, sin estar en el centro del escenario, pero contribuyendo con buena información. Ojalá las audiencias entiendan que su tarea es también hacer visible ese buen periodismo y que desde todos los sectores que estamos involucrados en el proceso de producción de la información entendamos que colectivamente debemos cuidar y proteger el buen periodismo como un bien, como un activo de la sociedad y la democracia. Si les ha parecido interesante los invito a compartir como siempre. Mil y mil gracias por estar ahí.